Hola amigos, ¿qué tal? El Poder Judicial ratificó la orden contra la propiedad del expresidente Alan García, además la retención de más de 840 mil dólares. Por esta razón los familiares del expresidente no podrán vender ni transferir dicho inmueble en Miraflores. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El amplio inmueble ubicado en Miraflores, en el que Alan García Pérez decidió poner fin a su vida en abril de 2019, no podrá ser vendido, transferido ni grabado por sus hijos y su viuda Pilar Norisborgerú. La decisión judicial, cuyo trasfondo es el caso Odebrecht, fue ordenada este lunes 28 por la Sala Transitoria Especializada en Extinción de Dominio. El tribunal, compuesto por las juezas María Vázquez Vargas, Clotilde Cabero Nalcarte y David Quispe Salsavilca, aceptó el pedido del Ministerio Público en el que se ratifica otras medidas cautelares con el fin de evitar posibles movimientos en las propiedades del fallecido expresidente. Este pronunciamiento se dio a raíz de un pedido de Pilar Nores y los hijos de García, Carla García, Josefina García, Gabriela García, Luciana García y Alan Raúl Simón García. Todos solicitaron el 16 de agosto de 2019 la repartición de la vivienda de Miraflores y acordaron a su vez la copropiedad del inmueble. Esto también fue valorado por el Poder Judicial para rechazar el pedido de los familiares con el fin de disponer totalmente del predio. Además de la prohibición para vender o grabar la vivienda de la calle Manuel Freire Santander, número 121 y su garaje adquiridos en el 2009 por García en 830 mil dólares, el tribunal confirmó la orden de primera instancia que impide modificar o traspasar la membresía que tuvo en vida el exmandatario en la Asociación Deportiva Lima Marina Club. En ella poseía un slip de 30 pies con espacio suficiente para disponer de una embarcación. Por otra parte, la limitación alcanzó también a un monto de 840 mil 874 dólares que corresponden como rentas a los familiares de García por parte de la empresa Inversiones Inmobiliarias Trickster SAC. Con la resolución, el Poder Judicial retuvo esta cantidad de dinero. El debate en audiencia sobre el pedido para rechazar estas limitaciones contra los bienes de Alan García se efectuó el último 23 de septiembre. De esta forma, los familiares de Alan García se ven limitados de disponer de la casa del fallecido expresidente, lo que seguramente molestará a más de uno de sus hijos. ¿Crees que fue bueno que se haya limitado esta propiedad? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de la decisión del Poder Judicial? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.